¿Saben ustedes por qué existen muchísimas sectas protestantes? Hoy te lo quiero contar en este vídeo. La primera lectura de este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Dicho sea de paso, este es un texto que a nuestros hermanos protestantes no les gusta meditar. Veamos por qué. Se cuenta de que un ángel del Señor le habla a Felipe y le pide que se acerque a un carruaje. Un carro en donde va un eunuco, un funcionario real de Etiopía, que se dirige de Jerusalén a su casa. Le pide el ángel del Señor que se acerque a este eunuco. Felipe se acerca y descubre que este eunuco va leyendo el profeta Isaías. Y fíjense lo que le pregunta Felipe. ¿Entiendes lo que vas leyendo? Le responde el eunuco. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí continúa la conversación. ¿Qué nos da a entender este texto? La Sagrada Escritura, hay algunos textos que no somos capaces de entenderlos por nosotros solos. Yo como sacerdote se los digo, no siempre tengo una palabra para grabar. Lo que hago es ir a ver lo que ha dicho un papa, lo que ha dicho un santo, lo que ha dicho un padre de la iglesia, lo que ha dicho un concilio sobre ese texto, sobre ese evangelio. ¿Cómo le llamamos a esto? Tradición apostólica. Magisterio de la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Eso es la sucesión apostólica y eso es el magisterio de la iglesia. La iglesia que se encarga de confirmarnos a todos en la fe. Al frente está hoy en día el papa Francisco, confirmándonos en la fe, guiándonos por el buen camino. ¿Y por qué decía al inicio del por qué hay tantas sectas protestantes? Porque Martín Lutero, en el siglo XVI, hizo algo muy bueno. Él tradujo la Biblia Vulgata, la Biblia del latín al alemán. Eso fue muy bueno. Pero se equivocó en algo. Se le olvidó algo muy importante. Él, cuando les entrega la Biblia al pueblo alemán, repito, algo muy bueno, les dice, pues, la sola escritura. No tienen ustedes que dejarse guiar por alguien más. Su libre interpretación o su interpretación privada en palabras de Lutero, esa basta. Cada uno interprete la palabra como le parece. Y por eso, vean ustedes la historia, un par de años después, la misma iglesia que había iniciado Lutero ya se había separado en esta, en esta, en aquella y en aquella. Y ahí empiezan a nacer y a nacer y a nacer las sectas protestantes. Porque cada uno interpreta la escritura a su manera. Este es uno de los principios básicos del protestantismo. La sola escritura. Una frase que la inventa o la promueve, mejor dicho, el primero, Martín Lutero. Este eunuco le dice a Felipe, uno de los apóstoles, ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Ese es el magisterio de la iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes que nos enseñan, que nos guíen para que no nos perdamos en esa interpretación. Que nos confirmen en esa fe que hemos recibido. Cualquiera me va a decir, sí, pero Lutero se salió de la iglesia por todo el desorden, por todas las barbaridades que veía en la iglesia. Pero eso no hace de que la iglesia deje de ser lo que es la iglesia que Cristo fundó. Y por eso, yo como sacerdote no estoy de acuerdo en un texto, no estoy de acuerdo en esta decisión. Me puedo salir y puedo fundar quizá mi iglesia, pero la iglesia católica seguirá siendo la iglesia. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. La sola escritura que sigue haciendo muchísimo daño hoy en día. Bueno, como a mí no me parece lo que me dice esta persona, pues fundo mi iglesia. Fundo mi secta protestante. Y así no funciona la cosa. Jesús le dice a Pedro, tú confirma en la fe a tus hermanos. Y eso es lo que hace el Papa. Eso es lo que hacen los obispos y eso es lo que hacemos los sacerdotes. Enseñar según la doctrina de la iglesia recibida por parte de Jesús. Por eso agradezcamosle a Jesús que quiso dejar a personas que nos guíen. Quiso dejar a felipes que nos enseñaran en nuestro caminar. Quiso dejar a pastores que nos enseñaran para no desviarnos del verdadero camino. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.